Bueno, lo que quiero hacer con este video es hablar del tema de la estandarización y no es casualidad que no hayamos incluido en los videos anteriores nada que realmente se parezca a un QRS o a una onda P o a una morfología electrocardiográfica porque en realidad lo que hemos estado es tratando de hablar en términos genéricos para ir adquiriendo las bases fundamentales para irnos metiendo después del tema ahorita vamos a seguir hablando en términos genéricos aunque esto se parece más a un QRS pero yo insisto en que simplemente esta es una onda de voltaje un vector de una máquina que produce un voltaje y vamos a tener que hablar un poquitico del tema de la estandarización ya sabemos que utilizamos papel electrocardiográfico que está dividido en cuadritos cada cuadrito de estos pequeños pues mide 1 milímetro por 1 milímetro y las líneas más gruesas pues son de 5 milímetros por 1 milímetro muy bien es muy importante estandarizar este papel es decir, a cuánto equivale un cuadrito de estos y entonces vamos a ver que en sentido vertical pues los cuadritos equivalen a una cantidad de voltios y en sentido horizontal tienen que ser una medida de tiempo por un lado son voltaje en el sentido vertical y por otro lado el tiempo y la parte del voltaje es como la más fácil 10 milímetros de para arriba equivalen a 1 milivoltio 10 milímetros de para arriba equivalen a 1 milivoltio de manera que si alguien hizo esta señal pulsó un aporático que entrega una señal de 1 milivoltio y lo pulsó durante, ya vamos a ver cuánto tiempo obtenemos esta señal ¿Qué quiere decir eso? quiere decir que cada cuadrito pequeño en el sentido vertical vale la décima parte de 1 milivoltio o sea, un cuadrito en términos de voltaje equivale a 0.1 milésimas de voltio y como de ese orden de magnitud de voltajes es que vamos a hablar todo el tiempo pues nos vamos a acostumbrar a hablar en términos de milésimas de voltio de milivoltios esa es la forma de estandarizar en términos de la amplitud entonces ¿cuántas cuánto tiene este complejo? pues tiene 1 milivoltio 1 milivoltio y medio y otra décima más 1.6 milivoltios ¿correcto? esa es la medida de este complejo que tenemos acá 1.6 milivoltios yo limpie un poquito de esto acá para que miramos o hablemos de la estandarización en el sentido horizontal o sea, en el sentido de el tiempo y para eso tenemos que saber que lo usual es que el papel se mueve a 25 milímetros sobre segundo 25 milímetros sobre segundo eso quiere decir que desde este punto a este punto tenemos lo que necesitamos saber es cuánto vale un solo cuadrito para eso deberemos traer una calculadora sin embargo antes de calcular tenemos que saber que nosotros en realidad debemos hablar no en segundos sino en mili segundos este va a ser como el idioma que vamos a utilizar o las unidades de referencia entonces 25 milímetros son mil 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 segundos segundos no son milímetros por segundo perdón son milisegundos o sea un segundo son mil milésimas de segundo ahora sí vamos a traer la calculadora con nuestra calculadora hacemos una regla de tres y decimos cinco milímetros equivalen a mil milisegundos un solo milímetro ¿a cuánto equivaldrá? lo despejamos con la calculadora mil dividido traemos la calculadora a través mil dividido 25 igual 40 un cuadrito de estos equivale a 40 milisegundos entonces vamos a resumir en el papel electrocardiográfico convencional un cuadrito de alto es 0.1 milivoltios y un cuadrito de duración es 40 milisegundos este caso que tenemos acá en este ejemplo que tenemos acá de este trazo pues este trazo dura y 1 2 3 vamos a asumir 4 cuadritos 4 por 4 160 milisegundos y cuánto es la amplitud le apunto 1 milivoltios aquí 10 cuadritos son 1 milivoltio 1 milivoltio y medio más 1 1.6 5 6 6 7 7 8 9 10 10 12 14 15 15